Y nadie sabe a dónde iba. ¡Qué barbaridad! Yo creo que deberíamos de posponer la boda. ¿Pero cómo? Yo no me sentiría a gusto. Se me hace que ya no hubo boda. Ay, tan guapito el José María y lo plantaron. Esa padre Regina sí debe estar loca. Ay, toda la familia lo está. ¿Debemos hablar con José María? Ay, toda la familia lo está. Ay, toda la familia lo está. No viene vestida de novia. Entonces, ¿a qué viene? Esto se va a poner bueno. Pero bien bueno. ¡Gracias! Perdóname. Pero no. Pero no. No, no sé ni qué decir. Era ya tan tarde. Los vestidos de novia me resultan de mal agüero. Bueno, ¿hay o no hay boda? José María. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Pero... Esta ropa... Esta es la Regina en la que me convertí al llegar a este lugar. Y... Es... Es... La que me gustaría seguir siendo. No es la imagen... Más dulce... Y femenina. Lo reconozco, pero... Esta es la Regina que yo conocí. Es la Regina a la que amo. Diferente a todas las mujeres. Bueno, ¿hay o no hay boda? Sí, sí, que haya boda. ¡Bona labor! No quiero la fragancia de otras rosas Sentir otro calor no me interesa Pues tengo con tu amor todas las cosas Paz, ternura, pasión y belleza Yo tengo de tus ojos los destellos Y tengo de tu voz la melodía Soy dueño de la niés de tus cabellos Tu boca es la fuente de la mía Contigo la quietud de la laguna Contigo el temblor de los volcanes Pues eres para mí Claro de luna Eres el vendaval De los huracanes Yo tengo de tus ojos los destellos Y tengo de tu voz la melodía Soy dueño de la niés de tus cabellos Tu boca es la fuente de la mía Contigo la quietud de la laguna Contigo el temblor de los volcanes Pues eres para mí Claro de luna Eres el vendaval De los huracanes De los huracanes ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.